Mensaje de calma para la banca española... ...desde el gobierno y desde las entidades bancarias... ...la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...ha señalado que hay tranquilidad por el sistema bancario español... ...tras la crisis de la entidad suiza Credit Suisse... ...y la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Tranquilidad porque después de la anterior crisis financiera... ...los sistemas financieros se reforzaron mucho... ...con seguimiento y con mecanismos de control reforzados... ...sobre lo que previamente había y por tanto hay tranquilidad... ...pero eso no significa que bajemos la guardia. Mensaje de confianza también desde el sector bancario español... ...la presidenta de la Asociación Española de Banca... ...Alejandra Kindelán niega que haya riesgo de contagio. Ni por el lado del pasivo, de sus fuentes de financiación... ...que están muy concentradas en una serie de clientes... ...ni por el lado del activo, de donde invierten esos recursos... ...se puede hacer ningún tipo de paralelismo con nuestros bancos aquí. Es otro animal, es otro tipo de entidad. El Banco Nacional de Suiza ha confirmado que prestará a Credit Suisse... ...54.000 millones de dólares para garantizar su liquidez... ...como le había pedido la entidad.